Tengo pocos casos clínicos pero de momento uno con el que estamos combinando NESA que estamos haciendo tratamiento con plasma rico en plaquetas a una rotura del supraespinoso pero esta persona además estaba cruzando ya llevaba tiempo con dolor, trastornos de sueño y depresión y pues yo estaba haciendo por supuesto la parte de rehabilitación y empecé a trabajar con el NESA para mejorar la calidad del sueño y mejorar la sintomatología neuropática porque además se despertaba con bastante dolor y hormigueo en las manos y fue mágico tan mágico que la persona ya prácticamente con fe llega a la consulta y quiere que lo primero que se le coloque sea NESA y en la parte emocional por supuesto todo cambia para ese paciente. ¡Gracias! ¡Gracias!